Querido amigo, nos está acompañando un tempranillo. Es una de las cepas menos difundidas, fíjate, en la República Argentina. Algo ya hablamos en otro programa, de que inclusive yo te comenté, que ahí yo he tenido discusiones, ¿eh? Sí, sí. Que me dicen, no, pues el tempranillo porque es un vino joven, porque lo cose... No, es una uva. No, no, porque es un vino joven. Estoy diciendo que es una variedad de uvas. Claro, aparte de ser una variedad de uvas, toma su nombre porque justamente se cosecha más tempranamente que otras variedades de tinto. Pero lo que no quiere decir que no tenga una carga tánica, una carga tánica, o sea, una estructura, una complejidad muy importante. Obviamente que es joven, tomado joven, cuando no ha pasado por Robles, que no es este caso, porque acá estamos tomando un vino que ha pasado por Robles. Ha pasado por Madera. Entonces, es un vino que es un poco rústico, por así decirlo. Pero no nos olvidemos un poco la historia del tempranillo. Vino emblemático de España, en España, en el Duero, en la Rioja Española, el vino tempranillo es casi como diríamos la leche para la cultura láctea que tenemos en Santa Fe. No puede faltar el tempranillo, está muy bien desarrollado. Por suerte en Argentina, muchas bodegas se han animado a hacer este vino en forma varietal y llevarlo por Robles y hacerlo fino. Casi siempre lo utilizaron al tempranillo mezclado con otros vinos. Entonces, no le han dado la importancia que necesitaban. Yo siempre he dicho de que si vamos a comer un lechón, si vamos a comer un cerdo, vamos, trasladémonos a España un cerdo ibérico. Tiene que tener un tempranillo que le lleve bien, que lo lleve de la mano, que lo lleve de la mano y que lo haga sentir bien. Ese cerdo va a sonreír cuando nosotros tomemos este vino. Quiero contarles que, por si no lo vieron, que el programa anterior, mi amigo, mi compañero, a quien yo defiendo a muerte, tomó vino con soda. Y sabes que, después de un rato, uno agradece haber tomado vino con soda y no otra cosa más fuerte. Porque durás más tiempo y aparte le das el beneficio a toda aquella gente que le gusta tomar el vino con soda y no se anima porque tiene el otro y dice ¡Ah, con soda, no soy macho! Pasa eso, ¿no? Acá es la cuestión de macho más macho menos macho. Y están los que empiezan a tomar el vino puro tipo 11 de la mañana, con lo cual a la una y media, cuando llega la comida, ya estamos. Yo he visto esos casos y también he visto que la dueña de casa dice ¡Sáqueme de ese chupado de la mesa que se me está cayendo! Se empieza a caer el tío. Se empieza a caer, 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 se empieza a caer. ¡Claro! No llega ni a los pobres locos, pero agasta al plato principal. ¡No, hay que hacerlo durar, tranquilo, que vaya, que vaya a misturar!